Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona. Empezamos por Robert Lewandowski. El FC Barcelona ha dado un golpe encima de la mesa en el mercado de fichajes con la incorporación de Robert Lewandowski. Después de brillar con luz propia tanto en el Borussia Dortmund como en el Bayern Múnich, el ariete será el nuevo referente ofensivo de los culets. En una entrevista concedida en Bale, el polaco ha explicado su decisión. Xavi me dijo que trabajaremos bien juntos y que podemos lograr muchas cosas. Tiene un plan claro para llevar al Barcelona lo más alto. Estoy en el Barça por los trofeos. Sé que tendré 34 años pronto, pero me siento muy fuerte física y mentalmente, ha manifestado Lewandowski. En definitiva, un refuerzo diferencial para el combinado catalán. En cuanto a su salida del Bayern, admitió que las últimas semanas han sido difíciles. No es fácil para mí encontrar las palabras. Tengo muchas cosas en la cabeza, pero la edad y la experiencia me han ayudado a estar relajado. Si hubiese sido más joven, habría estado más estresado. He sido capaz de ir entendiendo lo que se ha dicho y escrito. Todo pasó rápido, pero lo importante es que se encontró una solución y estoy contento porque voy a poder estar pronto de vuelta al césped con el Barça. Para mí es el siguiente paso en mi carrera. Sé que no hubo tiempo para una despedida correcta en el vestuario. Solo le di las gracias a mis compañeros. Les dije que hemos hecho historia juntos y que no lo voy a olvidar. También dije que me gustaría volver al Múnich para despedirme, como es debido, cuando regresemos con el Barça de Estados Unidos. A lo que Robert Lewandowski añadió que quería jugar en otro país que no fuera el Bundesliga Alemania. Tomé la decisión hace tiempo, pero querría enfatizar que fue la decisión más dura de mi vida. No sé qué pasará, pero 2026 no tiene por qué ser el final. Han sido 8 años fantásticos aquí y espero que, con el paso de las semanas, todas las partes podamos tomar distancia sobre las diferencias que han habido en las últimas semanas. Hubo cosas innecesarias de ambos lados, pero lo importante es que las dos partes conseguimos lo que queríamos. Le agradezco a los aficionados su trato conmigo, incluso en las últimas semanas. Cuando las cosas estaban difíciles, también me apoyaron. Por tanto, esto es lo que dice el ya jugador del FC Barcelona sobre lo que espera sobre su etapa en Can Barça. Vamos ahora a hablar de uno que puede salir del equipo culé, de un crack también del fútbol europeo, del holandés, Frankie de Jong. Todo parece indicar a que Frankie de Jong no abandonará el FC Barcelona en este mercado de fichajes estival. El jugador se ha mostrado reticente a la idea de cambiar de aires, a pesar de que se le ha informado que no vería con malos ojos un movimiento al Bayern de Múnich. El tulipán está muy cómodo en la ciudad con Dal y su intención es cumplir su contrato, el cual se extiende hasta 2026. El Manchester United continúa tras la pista del jugador de 25 años y, según reportan en el Mirror Inglés, no están dispuestos a abandonar la carrera para conseguir su traspaso. Están dispuestos a nadar contra la marea y esperarlo hasta el último día de la ventana de transferencia. No tienen plan B ni la intención de activar alguno en las próximas semanas. La terquedad del conjunto del Old Trafford está justificada en el gran interés de Eric Ten Hag, nuevo entrenador del club, en reencontrarse con su compatriota después de coincidir ambos en el Ajax. Ha pedido al United y sus dirigentes que concentren sus esfuerzos en el traspaso de Frenkie con quien mantiene contacto directo y permanente desde hace algunos meses. Según la información del medio británico, Ten Hag entiende que el centrocampista acabará recalando en Old Trafford para la próxima temporada y que accederá al acuerdo, pero de momento todo está en stand-by por las condiciones contractuales del jugador en el Barça, recordando el aplazamiento de pagos desde 2020 por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, hace unos días Sport informaba que Frenkie se ha mantenido en la misma postura desde que comenzaron a vincularlo con el United, pero ahora ha ido un paso más allá. Pidió a su agente, Ali Durson, que se reuniera con el CEO del Manchester United, Richard Arnold, y el director de fútbol del club inglés, John Montreau, para rechazar una vez más la posibilidad de jugar en el Old Trafford a partir de la próxima temporada. A pesar de las diversas declaraciones de Joan Laporta, presidente del club, sobre Frenkie y las ganas que tiene que se quede, el Barça ha estado negociando constantemente con el Manchester United y hay un acuerdo entre ambos clubes que rozaría los 85 millones de euros entre fijos y variables. Los culés preferirían que se marchase para no tener que pagar la totalidad de su contrato millonario. Por tanto, el United que no se rinde a pesar de la negativa del holandés...